Música 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 Bienvenidos a la grita Dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Ay, copa Dame tu cosita Dame la, dame la bien rica Vámonos pa' acá pa' la esquinita, ok Dame la que está bien bonita, mamacita Dame la, dame la pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamba y grita Bienvenidos a La Cripte Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que mueves ese bamba baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bamba que grita Bienvenidos a la cripta Ve tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para mí Ve tu cosita Ay sopa Ve tu cosita Ve tu cosita Ay sopa Ve tu cosita Ve tu cosita Ay sopa Ve tu cosita Ve tu cosita Ve tu cosita Ay sopa ¡Suscríbete! 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 Colombia, me gusta G-Barbie, Willy Willy, a ti te gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca pagamos Eso es tropado y vamos ¿Y dónde está el gigante? Me pago en la tinta ¿Y dónde está el gigante? Sí, sí, sí Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sé, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos y debemos ir Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo Y yo sigo aquí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está el gigante? Me pago en la tinta ¿Y dónde está el gigante? Sí, sí Los tengo bailando y rompiendo aquí So 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 Let me see you ¡Suscríbete al canal! 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 Drog me I deserve Nothing to have you learned You better like me and I like You know I do what you're the nicest Nobody touch me in the ranks Nobody touch me in the classes I've lived all of your dreams like the rich Tomorrow I'ma give you some ambition Tomorrow I'ma leave a decoration You been sticking with love, I brought for you for fun, dear All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never seen Something that you never think But I wake up and nothing's wrong You see me doin' da-da-da-da-da-da-da Baby, don't you leave, don't leave me stalker in the streets If I get another chance to, I won't ever know, never neglect you I mean, who am I to hold your pass against you? I just hope that it gets to you, I hope that you see this through I hope that you see this through Walk, 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 walk ¡Suscríbete al canal!